Recibo un cordial saludo. En ese momento vamos a tocar un tema acerca del recorrido del diente de nuestra máquina recta industrial. En algunas ocasiones ha pasado problemas. Vamos a verlo acá. Que el diente me choca a este lado de aquí o puede ser que choque a este lado de aquí. En realidad cuando hace el recorrido del diente no debe chocar en esta planchuela ni en la otra, ni en esta parte de acá. Eso no quiere decir que chocara, no quiere decir que no es su planchuela. El problema sería que tenemos que graduar lo que es el recorrido del diente. Ya, entonces voy a mostrarle que es lo que tenemos que ajustar para poder hacer la graduación. Recuerden, el diente no debe chocar a este lado de aquí, al diente de aquí, no perdón a la planchuela de aquí, ni de aquí. Voy a moverlo manualmente. Este está graduado ya correctamente. Mira, ve, no choca y de nuevo regresa el diente a su sitio y de nuevo hace, si se dan cuenta, hace recorrido normalmente. Pero en algunas ocasiones, como lo vuelvo a decir, ya sea porque hemos cambiado de diente, ya sea porque hemos cambiado de diente o hayamos comprado un diente de diferentes medidas, si es que le entra a la planchuela, aquí, si es que le entra a la planchuela y normal puede hacer el recorrido. Solamente que el problema ya es que choca a este lado o a este lado de aquí, entonces solamente es cuestión de graduar. Ahora le voy a mostrar dónde tenemos que graduar o, más bien dicho, dónde tenemos que ajustar o soltar el perno. Vamos a levantar. Es aquí, ve. Simplemente tenemos que soltar este perno de aquí para poder graduarle lo que es el recorrido del diente. Bueno, quiero que, a ver, en esta parte voy a enfocarme. Cuando el diente está en su punto más alto, en su punto más alto, ya tiene que estar dividido ambos el espacio de la misma medida. O sea, de este lado de aquí, o sea, el diente de aquí, con este de aquí, tiene que tener la misma medida de aquí. El diente cuando está en su punto más alto, ya cuando está en el punto más alto, ya tiene que estar dividido. Ahí es el punto más alto. Entonces ya tiene que estar dividido ambos lados. Vamos a ponerle, vamos a imaginar que el diente esté por aquí y está en su punto más alto. Entonces sí o sí te va a chocar porque aún le falta a su recorrido y te va a chocar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mover? Como les dije hace un rato, es este de aquí. Lo soltamos. Lo soltamos nada más. Solamente esto nada más. No es otra cosa que tienen que hacer. Ya está suelto. Ahora, solamente eso es soltado. Vamos aquí. Mira. Ahora voy a levantarlo mejor. Y vamos a tratar de enfocarnos aquí. Quiero que se fije. Yo lo he soltado y mira. Puedo hacer el recorrido tanto para aquí. Izquierda, derecha. Solamente este de aquí. Nada más. Si me estaba chocando este lado ya, entonces hay que hacerlo un poquito más hacia adelante. Entonces, y ajustarlo. Ahí. Pero como les digo, ya. Como ya está puesto en su punto más alto. Ya con nuestra mano. Como manualmente lo hemos movido lo que es el volante. Entonces ya está dividido. Entonces simplemente, como les digo. Si es que estaba chocando a este lado. Estaba más en la división. Digamos estaba ahí. Entonces solamente es cuestión de centrarlo. Nada más. Mita a mitad. Ambos lados. Si no tienes una medida para poderlo medir. Simplemente ya podemos este. Como les digo. Ya. Como hice al ojo. O usar algún. Alguna. Este. Que puedas tú medir ambos lados. De la misma medida. Entonces podemos hacerlo. Yo voy a centrar. A la misma. Al mismo recorrido. Ahí es. Para mí es ahí. Entonces. Solamente. Tenemos que. Ajustarlo bien. Nada más. Ajustarlo bien. 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 Para que pueda. Hacer la costura. Permíteme. Un momento. Voy a. Ajustarlo bien. Volvemos a lo mismo. Y vamos a ver. Si me hace. Ambos lados. El mismo recorrido. Vean. No choca ni. Ni la parte de atrás. Ni la parte de adelante. Ahí está. Se dan cuenta. Ahí está el recorrido. Normalmente. Ya. No me choca ni de atrás. Ni de adelante. Como lo vuelvo a decir. Ese problema sucede a veces. Cuando cambiamos. De diente. O cuando compramos. El diente. De otra medida. Ya ese recorrido. Es. Cuestión de graduarlo. Nada más. Para los que no. Han visto. El video. Completo. Recuerden. Solamente. Este perro. Nada más. Lo soltamos. Y podemos adelantar. O retroceder. Lo que es el diente. Recuerden. Que no estoy moviendo. Nada. Lo que es de la altura del diente. Ya. No. No. El diente. Está tal como está. Porque. Está bien la altura. Está bien la altura del diente. No estoy moviendo. Nada de eso. Y si tuvieran que mover. El diente. Lo que es de la altura. Ya sería. Este perro. De aquí. Nada más. Tengo un video. Donde podemos subir. Lo que es la altura correcta. Del diente. Ya moviendo. Solamente. Este perro. De aquí. Espero que les guste. Y no olviden. Suscribirse al canal. Dejarnos también. Su comentario. Y ayúdenos a compartir. La página. Porque gracias. También a eso. Nosotros. Podemos crecer. Como. Como canal. Y como creador. De videos. De contenidos. En YouTube. Gracias. Y que tengan buen día. Y que tengan buen día.